Pues efectivamente ya nuestros compañeros maestros se integraron a partir del día 20 del presente mes y año ya sus labores una vez que han hecho uso de sus merecidas vacaciones, pues agradecerles a ellos por el apoyo brindado el día de hoy que acudieron a este prestigioso plantel educativo Juan José Flores para recibir los kits de uniformes que serán entregados oportunamente a nuestros estudiantes. Las instituciones beneficiarias son en su mayoría de régimen sierra, hablemos de un número de 19 instituciones educativas de las 21. El uniforme se entrega a todos los niveles que son de inicial, excepto las instituciones del sector rural que reciben uniformes para todos los estudiantes. El total de kits de uniformes alcanza a 686, cada kit está compuesto por 6 prendas, como usted pudo constatar, comprende 6 camisetas, 2 calentadores y un buzo. La inversión aproximada de estos 686 kits de uniformes alcanza o bordean los 19 mil dólares. Que ha invertido el Ministerio de Educación y el día de hoy hacemos la entrega oportuna de estos kits que forman parte de los recursos educativos que nuestros niños necesitan para iniciar el nuevo año lectivo que estamos próximos a dar, digamos, a inaugurar lo que es el 3 de septiembre. Durante el año lectivo también tenemos que hacer el capítulo inicio de lo que no es nuestro grupo, porque para este se mantendrá una noche que está utilizado a diario, a la manera de abrir, y es lo que tenemos que hacer conciencia en el lugar de la industria que no se presenta. Muchas gracias. Sí, los kits de texto serán entregados los primeros días de clase, al momento ya estamos receptando directamente desde los proveedores, desde las empresas que fueron ganadoras a través del CERCO para el presente año lectivo de sierra, ya hemos receptado de los niveles de básica, pero todavía no están en su totalidad, apenas se completa el 100%, procederemos a la entrega inmediata y aspiramos no pasar del 3 de septiembre. El inicio de año lectivo está planificado y se va a dar el 3 de septiembre del presente año 2018, aspiramos hasta ahí a haber entregado la totalidad de recursos educativos como son uniformes, también el kit de textos y lo que es colación escolar.